Un joven muere. Tras sellarse, comillas, comillas, el pene con pegamento para no dejar embarazada a su novia. Como no tenían ninguna protección a mano, decidieron aplicar el adhesivo en su parte íntima, explicó el oficial. La cosa, yo tengo dudas. ¿De qué ha muerto? ¿Sepsis? ¿Se le ha dado infección o es como que... ¿Por qué si te sellas el pene mueres? ¿Por dónde meas? A ver, yo imagino que... Entonces, ese fue el problema, que le explotó la vejiga. El pene no respira. Epo, que no salía el semen, ni la orina. Reventó, reventó por dentro. A ver, digo yo. Después de mantener las relaciones sexuales. Claro, hombre, es que a lo mejor el semen se le fue para adentro y rigó todo por dentro. Y se murió inundado en su propio esperma, internamente. Se le subió al cerebro. Eran genes que no hacía falta perpetuar. La especie ya es bastante tonta. Dice Neo que no, que me da que no. El semen tiene que salir. Claro. ¿Siempre? Un pegamento epóxido. Fíjate, estoy... Mi cameíto en la noticia. Espérate que quiero ir al del epóxido. Ah, que es que... No, no era solo pegamento. Es que lo mezcló con blanqueador. De juntas. Epo explota pingas. Epo mata a un hombre sellando su nepe. En el acto debe eyacular. Sales sí o sí con la orina, aunque no te toques. ¿El semen? Tío, chino. Lo acabo de descubrir hoy. ¿En serio? Ah, ¿sabéis que las palomas producen leche? Bueno, eso diréis, ¿por qué tiene que ver? Porque es que generalmente son las palomas machos. Y con esa leche que producen las palomas... Las palomas machos alimentan a los pichones. Bueno, da igual. Otro día os cuento cómo producen leche las palomas. Pues ha sido en la India. Salma Mirza. Se puso epóxido en su pene antes de mantener relaciones con su pareja. Entre las teorías de su fallecimiento se baraja la posibilidad de que el detonante... Claro, claro, fue el detonante, pero es como que pasaron muchas cosas ahí dentro. Ah, amigo, es que claro, estaba ya hecho mierda por dentro. Solía consumir todo tipo de sustancias ilegales. Todo, todo, todo. Y como colofón, pues ya selló su pene durante el coito. Pero es que también, a la vez, llevaban el pegamento este, el epóxido, mi cameo, porque lo usaban para colocarse. Lo inhalaban. Generación Actimel. Generación Actimel. Todo se resume en eso, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.